La Asociación de Amas de Casa Santa María la Mayor de Calamocha organizó para el pasado martes por la tarde una charla informativa acerca del cáncer de colon. Una doctora de la zona experta en el tema y miembro cualificado de la Asociación contra el Cáncer explicó qué es cáncer de colon, causas, síntomas, prevención, diagnósticos y tratamientos de la enfermedad. Las numerosas asistentes a la cita conocieron pues, entre otros asuntos, que el cáncer de colon es una enfermedad del intestino grueso, bastante común en muchos países, pero también fácil de detectar. Tiene un alto grado de curación y tarda mucho en desarrollarse.